Por sus frutos los conoceréis. Y vamos a empezar esta prédica con la lectura del versículo de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Esta es la segunda carta que escribe Pablo a la iglesia de Corinto. Esta iglesia era una iglesia que tenía muchos dones, tenía mucho conocimiento. Pero aún así en algunas ocasiones esta iglesia no caminaba como una iglesia de Cristo. Los creyentes no se portaban como creyentes verdaderos. En la primera carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, él escribe reprendiendo a muchos hermanos. Ellos se enojaron un poco con Pablo por el contenido de esta carta. Algunos falsos profetas habían entrado en la iglesia de Corinto enseñando que Pablo no era un apóstol. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Pues él escribe esta segunda carta para arreglar las cosas con la iglesia. Para que puedan entender que el mensaje que Pablo les está dando es mensaje verdadero de parte de Dios. Pero Pablo todavía está muy preocupado por las personas que se reúnen en esta ciudad de Corinto. Porque ellos dicen que son creyentes, pero no están viviendo como creyentes. Por eso es que está este versículo, de repente no se entiende un poco. Esta es la versión Reina Valera, examinaos a vosotros mismos, quiere decir, pruébate a ti mismo. Si es que estás en la fe, si es que tienes fe, si es que es la fe verdadera la que tienes. Entonces vemos que Pablo está muy preocupado porque estos creyentes no viven como cristianos. Y en el día de hoy es algo muy normal. Hay un gran número de personas que se hacen llamar cristianos, pero tienen un comportamiento muy inmoral. Hay personas que dicen que son creyentes porque hace un tiempo tomaron una decisión. Ellos dicen que fue la mejor decisión de sus vidas, pero esas vidas nunca cambiaron. Yo no puedo mirar dentro del corazón de cada uno de ustedes para saber quién anda en santidad y quién no. Yo no puedo hacer eso, pero de alguna forma yo no tengo que hacer eso. Porque el creyente verdadero se reconoce por sus frutos. Por eso es que esta prédica es, por sus frutos los conoceréis. El ser humano nace con la tendencia al pecado. El hombre nace con un corazón corrupto. Pero Dios tiene el poder de cambiar ese corazón. Antes de recibir a Cristo, una persona ama el pecado. Está conforme con el pecado. Pero después de recibir a Cristo, esta persona aborrece el pecado. Le da náuseas el pecado. Es así como Dios. Dios aborrece el pecado. Y si yo soy hijo de Dios, entonces yo también aborrezco el pecado. Hay un cambio en su corazón. Y la pregunta importante para ti, para mí, para todos nosotros es, ¿este corazón realmente ha cambiado? ¿Amas la santidad y aborreces el pecado? ¿Te estás alejando más y más del mundo y te estás acercando más y más a Dios? Vamos a leer un versículo muy conocido. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esta es la misma carta que estaba escribiendo Pablo, refutando todo lo que han dicho sobre él. Hermanos, no solamente memoricemos este versículo, sino analicemos a profundidad qué significa lo que estamos leyendo y lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos a entenderlo bien. Dice otra vez, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que si tú no eres una nueva criatura, si tu mala conducta no ha pasado, si las cosas viejas no son hechas nuevas en tu vida, entonces tú no eres cristiano, tú no estás en Cristo. Vamos a leer nuevamente el versículo que empezó la prédica. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Pero miren, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente y creo que se va a entender mucho mejor. Y si no tienen esta versión, presten atención porque lo voy a leer yo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examínense para saber si su fe es genuina. Y escuchen lo que dice el apóstol. Examínense para saber si su fe es genuina. Cada uno sabe qué cosa está haciendo. Dice también, pruébense a sí mismos. Sin duda, ustedes saben que Jesucristo está entre ustedes. Pero de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Son palabras duras del apóstol. Ustedes creen, ustedes dicen que Jesucristo está entre ustedes. Pero de no ser así, entonces ustedes han reprobado ese examen. Su fe, entonces, no es genuina. Entonces, ustedes no son cristianos. Pablo está hablando a los que se dicen creyentes, pero que no están viviendo como creyentes. Para tener la certeza que somos salvos, debemos examinar nuestras vidas. Este cristianismo de hoy en día, las personas hablan mucho de la decisión que han tomado. Muchos hablan que yo tomé mi decisión, yo hice una gran decisión, yo oré, yo recibí a Cristo, yo levanté mi mano, hice la oración de fe. Pero en 2 Corintios 13, 5, Pablo está diciendo que todos, todos absolutamente debemos examinar nuestro estilo de vida para confirmar si Cristo está entre nosotros. ¿Y cómo hago eso, pastor? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo me examino yo? ¿Qué hago? Pues por medio de examinar mi vida en contraste con las Escrituras. Yo tengo que examinar mi vida, probar mi vida, qué cosa estoy haciendo, qué conducta tengo, qué palabras estoy usando en mi día a día a la luz de las Escrituras. La primera carta del apóstol Juan es una carta en donde da varios pasos, donde da varias pruebas para que uno mismo se examine. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Cuando Juan dice estas cosas, os he escrito. Y esta frase se refiere a todo lo que el apóstol Juan ha escrito en su libro, en esta carta. Si estudiamos a profundidad esta carta, esta Primera Carta de Juan a la Iglesia, entonces encontramos que consiste de varias pruebas en donde nos confronta nuestra vida con lo que dicen las Escrituras, con lo que dicen las leyes de Dios. Cada creyente debe examinarse a la luz de esta Primera Carta de Juan. Él explica algunas de las características más importantes de una persona que de verdad es cristiana. Lo que debemos hacer entonces es comparar nuestra manera de vivir con aquello que está escrito. Y si vemos algunas contradicciones entre lo que está escrito y nuestro comportamiento, entonces en ese momento debemos tener miedo. Porque estamos yendo en contra de lo que está escrito. Cuando te das cuenta que tú no quieres ser como Cristo, sino como el mundo, cuando tú no aprendes de Cristo, sino que el mundo es tu maestro, entonces estás viviendo engañado y lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta. Y esto es un asunto muy serio, mis hermanos. Un asunto muy serio. Porque hay tantas personas dentro de las iglesias que dicen ser cristianos, pero no lo son. Lamentablemente, esa es la verdad. Pasó en la iglesia del primer siglo, pasa ahora. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angoso el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En la primera parte, en el versículo 13, el Señor Jesús está diciendo que este camino espacioso lleva a la perdición. Y cuando habla de perdición, se refiere al infierno. Vemos aquí que el Señor está enseñando. Entrad por la puerta estrecha. Dice, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Dice también en el versículo 14, Angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Está acá enseñando Jesús la salvación por medio de las obras? ¿Nos está enseñando eso el Señor con esto? Por supuesto que no. Jesús y todos los apóstoles enseñaron siempre que la salvación únicamente es por medio de la fe. Pero aquí, en estos versículos que acabamos de leer, Jesús nos enseña algo muy importante. Estos son los resultados de la fe verdadera. Los resultados de una fe genuina. Una persona que de verdad ha puesto su fe en Cristo para salvación, no va a caminar por el camino espacioso, sino que va a caminar por un camino que está muy bien definido, muy bien marcado, por la voluntad de Dios. Ese es el camino de alguien que ha recibido a Cristo en su corazón, y que tiene la fe genuina en su corazón. En el día de hoy hay un problema muy grande, porque hay cristianos que dicen, amo a Cristo, Cristo es mi Salvador, y lo dicen a voz en cuello, pero ellas caminan por el camino espacioso. Viven como el mundo vive, viven a su antojo, no se nota nada de santidad en su vida, caminan en el mismo camino del mundo. En estos días, hermanos, lamentablemente, es muy difícil encontrar pastores predicando en contra del pecado. Y por esta razón es que hay muchas personas diciendo, soy cristiano, amo a Cristo, pero viven y hablan como el mundo. Cristo dice que una de las evidencias que de verdad tú has creído en Él es que no vas a caminar en el mundo, no vas a caminar por el camino espacioso. Y muchas veces hemos leído estos pasajes, estos versículos, y cuando leemos, tenemos que leerlo en su contexto, para comprender la profundidad del mensaje de Jesús en ese momento. Al parecer todo está muy claro, pero aquí tenemos que ir mucho más allá, porque muchas personas interpretan aquí que en este camino espacioso está la mayoría de personas del mundo. Dicen que ahí en ese camino espacioso pues están los ateos, los agnósticos, las otras religiones. La mayoría de las personas son así y todos ellos van por ese camino espacioso que va al infierno, pero hay un grupo pequeño que son llamados cristianos y ellos van a ir al cielo, pero eso no es lo que está enseñando Cristo aquí. Y miren muy bien lo que está enseñando Jesús, que es algo muy fuerte. Jesús está diciendo que entre las personas que se dicen ser cristianas, entre las personas que confiesan mi nombre, dice el Señor, aquellos que dicen Señor, Señor, entre ese grupo, muy pocos van a encontrar el camino que los lleva a la vida eterna junto al Padre Celestial. Miren que dice Mateo capítulo 7, versículo 21, para que veamos que el Señor no se está refiriendo a aquellos que no lo conocen, que nunca escucharon de Él, sino que se está refiriendo a aquellos que dicen ser cristianos, discípulos, pero se comportan de otra forma. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, y contéstense ustedes mismos, ¿quiénes le dicen a Jesús Señor, Señor? ¿Son los ateos acaso? ¿Son los musulmanes los que dicen a Jesús Señor? ¿Son los budistas los que siguen la religión hindú? Por supuesto que no. ¿Quiénes son los que le dicen a Jesús Señor, Señor? Los cristianos. Son los que tienen a Jesús como Señor. Jesús está diciendo aquí, no todo el que me grita Señor, Señor, en medio de la iglesia de Cristo, a veces un amén, un aleluya, un gloria a Dios, no todos ellos van a encontrar esa puerta estrecha. Los que confiesen que Cristo es el Señor, muchos de ellos no van a ser salvos. La confesión de fe no vale nada si solamente se ha hecho para salir del paso y no va acompañada de hacer la voluntad del Padre, porque aquí estamos leyendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos aquí podemos decir, yo hago la voluntad del Padre? Seamos sinceros, hermanos. ¿Cuántos lo pueden decir sinceramente? Yo hago la voluntad del Padre. Yo creo que muy pocos. Vamos a continuar en los versículos 22 y 23 de Mateo 7. Mateo capítulo 7 y seguimos con los versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, y ese nunca os conocí. Es muy importante. Porque muchos aquí de nosotros decimos que conocemos a Cristo. Pero lo más importante aquí es, ¿Cristo te conoce a ti? Para que el Señor después no diga nunca te conocí. ¿Cristo te conoce hoy a ti? Miren, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Si yo voy al palacio del rey de España y toco la puerta y digo, bueno, quiero entrar. Obviamente nadie me va a dejar que yo entre. Si yo digo, es que yo conozco al rey Felipe. Yo lo conozco a él. Lo he visto en fotos. Él es mi tocayo. Tiene mi nombre. Y yo lo conozco y quiero saludarlo. Diciendo eso, me van a dejar entrar. Tampoco me van a dejar entrar. Pero, ¿Qué pasa si el rey Felipe se asoma por ahí, sale y dice, Yo conozco al pastor Felipe. Entonces, yo voy a poder entrar al palacio. Así, hermanos, así es como nosotros vamos a poder entrar al palacio. No de un rey de este mundo, sino al rey de reyes y el señor de señores. Si es que él nos conoce a nosotros. Dios, yo te conozco a ti. Ven a mi presencia. Entra al reposo de tu señor. Todos podemos repetir todo el día que conocemos a Cristo. Pero, ¿acaso Cristo te conoce a ti? Dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y hacedor de maldad, aquí está, proviene de la palabra griega, anomía. Anomía. Esa es la palabra griega que se utilizó aquí para traducir hacedor de maldad. El prefijo a, sabemos que significa no, una negación. Y anomía significa ley, en el griego, koine. Ley, esto significa entonces, sin ley. Lo que Cristo está diciendo aquí, y escuchen bien, porque esto no aparece en la Biblia expandida, en la Biblia ampliada. Esto aparece aquí porque el Espíritu Santo ha dicho que lo haga de esta forma. Lo que Cristo está diciendo aquí es, apártense de mí, ustedes, los que confesaban mi nombre como Señor, pero vivieron en esta tierra como si yo nunca les hubiera dado una ley para que la obedezcan. Muchos que dicen ser cristianos no saben nada de la ley de Cristo. Ni siquiera les importa averiguar o investigar, informarse sobre la ley de Cristo. Cristo está diciendo aquí, tú dices que eres mi discípulo, pero vives como si nunca te hubiera dado una ley para que tú la obedezcas. Hermanos, escuchen la voz de Dios casi, y gritando, tú vives como el mundo vive, no como yo digo que tú vivas. Tú vives como quieres, haces todo de acuerdo a la carne, conforme a tus pensamientos, conforme al mundo, pero dices que yo soy tu Señor. Eso es una gran mentira, apártate de mí. Apártate de mí. Yo no te conozco. Mateo, capítulo 7, versículos 19 y 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Está enseñando aquí Jesús que debemos hacer obras de salvación, que debemos hacer obras para que podamos ser salvos. Está enseñando Jesús aquí que debemos dar buen fruto para salvación. El Señor Jesús no está diciendo aquí que la salvación se obtiene por un buen fruto. No, Jesús está enseñando aquí que si somos salvos por medio de la fe, entonces la evidencia de nuestra salvación serán esos buenos frutos. esa es la evidencia de mi fe genuina. No olvidemos lo que Cristo dijo por sus frutos los conoceréis. Y lo que el mismo Jesús enseñó que en el día del juicio muchos dirán Señor, Señor. Y la respuesta del Señor será apártense de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Y hermanos, pareciera este un mensaje fuerte, pero miren, yo prefiero escuchar esta declaración del Señor aquí, aprender de esto, hoy, en esta prédica, el día de hoy, y no escuchar esto en el día del juicio del trono blanco, cuando ya va a ser muy tarde, para cualquier tipo de arrepentimiento. Meditemos en esta palabra, hermanos, que es para nuestra salvación. Amén.